Bienvenidos a todos, buenas tardes. Otra vez les damos la bienvenida a este circo internacional de conferencias de informática de la península de Tucatán. Es con gran placer presentarles a nuestra ponente del día de hoy, la doctora Sheila de Ávila y Simba, ella es profesora adjunta en la Universidad Caxias do Sur, en Brasil. La doctora Ávila se ha formado en ciencias biológicas por la Universidad de Caxias do Sur, tiene otra licenciatura en gestión de tecnología de la informática, de la información, perdón, por la Universidad de Valle del Río de Caxias, de Cinos, en Río Grande do Sur, y en 2014 obtuvo la especialidad de psicopedagogía en gestión organizacional con la Universidad de Nassalle, Canoas, y una especialización en gestión de enseñanza superior. posee una maestría en computación aplicada, ¿sí? Con la Universidad de Valle del Río de Cinos, y finalmente en el 2011 obtuvo su doctorado en biotecnología con la Universidad de Caxias do Sur. La doctora de Ávila trabaja en las áreas de informática, lenguajes de programación, física aplicada, inteligencia artificial y genética. Ha organizado y participado en diferentes eventos, congresos y oponencias a nivel nacional e internacional. Nacional me refiero básicamente a Brasil. Ajá. Ha dirigido hasta el momento 69 tesis, tanto a nivel de licenciatura como maestría y doctorado. Posee varias revistas internacionales. Actualmente, sus trabajos de investigación se centran en el análisis insinicio de los genomas de las cepas inmésteres y mutantes de Nongo penicillinum e quinunatum. Ajá. Esta investigación ha iniciado desde el año 2018 hasta la fecha. Bueno, así que sin más preámbulo y agradeciendo su presencia en este ciclo de conferencias, dejamos a la doctora Shayna de Ávila con su presentación de hoy titulada, la predicción insinicio de secuencias promotoras de genes en la era de los análisis posgenómicos. Doctora Shayna, por favor, un gusto y un placer tenerla aquí. Bienvinda. Bueno, yo que agradezco la invitación. A mí es un placer y un honor estar aquí hoy y para que platiquemos un poquito sobre el tema de mi investigación, uno de los temas principales, que es la predicción de secuencias promotoras de genes en bacteria. Bueno, yo voy a compartir mi pantalla. Solo un minuto. Bueno, yo soy profesora e investigadora en Caxias do Sul, una ciudad al sur de Brasil, bien al sur, en la provincia aquí llamada Rio Grande do Sul. En la población de Caxias, aquí en rojo hay los círculos de las ciudades donde la Universidad de Caxias do Sul tiene instalaciones. Y la población estimada de Caxias do Sul, que está aquí, aquí la pelotita mayor, es un poco más de 500.000 habitantes. Bueno, entonces aquí es donde vivo, donde estoy haciendo mis investigaciones, estoy trabajando aquí, que es en Brasil, Caxias do Sul. Esta es la Universidad de Caxias do Sul. Aquí tienen un mapa del área, algunas fotografías del campus. Y hoy la universidad tiene alrededor de 15.000 estudiantes que hacen, son 85 licenciaturas distintas que son ofrecidas a los estudiantes y 18 maestrías y 11 doctorados. Entonces, es la, cómo es organizada hoy la Universidad de Caxias do Sul. Bueno, y nuestra agenda hoy. Nuestra agenda trata de hablar un poco al respecto de las secuencias promotoras. Entonces, vamos a empezar con cuatro grandes temas. El primer tema, hablando de la expresión de los genes, cómo los genes hacen sus productos. Después, cómo este tema de la expresión de los genes se relaciona con los promotores y cuál es la naturaleza de una secuencia promotora. Después, por qué es importante que estudiemos este, este tipo de secuencia. Y por último, la literatura científica sobre el tema. Cómo estamos hoy y lo que hay que, aún que avanzar y que estudiar más. Y, por favor, a mí sean, yo tendré mucho gusto en que me hagan preguntas, comentarios, bueno, que pongan en el chat del YouTube, en el sitio del YouTube, por favor, las cosas que ustedes me quieran preguntar por cualquiera, ¿no? Entonces, vamos a empezar con una introducción así sencilla que nos dice, ¿cómo los genes hacen los productos? Bueno, cuando uno empieza en la biología molecular, cuando uno empieza en la genética, la genómica, o en la bioinformática, pero con la secuencia genómica, uno no, no hay cómo se escapulir del dogma central de la biología. Bueno, el dogma central de la biología tiene tres grandes procesos. Uno proceso, que no está aquí en la imagen, que es el proceso de duplicación del ADN. Bueno, el ADN tiene la capacidad de ser una copia de sí mismo. Este es uno de los grandes procesos del dogma central de la biología. Aquí, en la imagen, en la imagen, perdóname, ustedes están mirando los dos procesos que tienen relación con los promotores de genes, que es el proceso de transcripción y el proceso de traducción. En el proceso de transcripción, el ADN es, se hace una copia del ADN en una otra molécula llamada ARN mensajero. El ARN mensajero se une a la ribosoma y entonces se hace una proteína. La ribosoma hace la lectura del ARN mensajero y hay la producción de una proteína. Bueno, no hay motivo para estudiar más, ya está todo bien descrito, ¿no? Por supuesto no. Por cada uno de estos procesos tiene tanta peculiaridad y son tan complejos que nosotros vamos hoy solamente nos quedar en el proceso de transcripción. Porque sólo el proceso de transcripción por su turno es un proceso muy complejo. Bueno, entonces aquí estamos, muy sencillo, muy lindo, algo así que vamos a mirar y bien, bien, está todo bien. Pero cuando miramos solamente la transcripción, lo que miramos es esto. Ok. Y aún esta imagen es muy, muy simplificada. Está muy simple aún. Bueno, ¿qué se pasa con la transcripción? La primera cosa y más importante es que tenemos una enzima llamada ARN polimerasa. ¿Qué hace la polimerasa? La polimerasa se une al ADN en un sitio específico del ADN llamado promotor. Cuando la polimerasa se une al ADN, ella reconoce el promotor. Mmm, bien, este ADN es un promotor. ¡Qué bien! Bueno, qué bien. Yo sé, como una buena polimerasa que soy, yo sé que después del promotor se viene el gen. Entonces, yo tengo que, mi objetivo aquí es producir un ARN mensajero. Bien. Entonces, hecha esta conexión, hecha esta unión, este reconocimiento, la polimerasa abre la doble hélice y se empieza entonces la producción del ARN mensajero, lo que está aquí. Aquí se une, abre la doble hélice, se empieza el ARN mensajero y al mismo tiempo ya se viene aquí la ribosoma y ya se empieza la producción de la proteína. ¿Por qué? Todo es muy rápido, todo es muy complejo, porque la vida de la bacteria es corta. Estamos aquí hablando de bacterias, no de organismos con muchas células. Estamos hablando aquí de las queridas, de los pobres seres de una única célula. Bueno, aquí entonces, todo es muy rápido, todo hay que tener mucha brevidad. ¿Por qué? Porque la vida de la bacteria, la supervivencia de la bacteria, depende de la respuesta que ella va a tener cuando hay un cambio en el ambiente donde ella está. Entonces, la rápida respuesta a los cambios es que va a decir si la bacteria vive o se muere. Y bueno, nosotros tenemos que lembrar que para nosotros, si se muere una célula no hay problema porque tenemos muchas. Entonces, se murió, se murió, nació. Bueno, otra se viene, pero, pero la bacteria no. La bacteria es, ella es la única célula. Si la célula se muerde, la se muerde. Entonces, la supervivencia de la bacteria está en la respuesta rápida, no solamente rápida y económica. Entonces, piensen que la bacteria no puede darse el lujo de hacer toda una proteína y después, cuando la proteína está hecha, no, no, no la necesito, déjala para después. Se gastó tiempo, se gastó nutrientes que pueden hacer falta con un cambio muy drástico. Entonces, ¿ustedes ya pensaron en la vida de una bacteria? ¿Qué difícil que es? ¿Y cuando la pobre hay que luchar para vivir? ¿No? ¿Ustedes no pensan en las pobres? Pues, imaginen, imaginen así. Una, una, una bacteria querida, linda, que vive en nuestra pancita. Bueno, la bacteria en nuestra pancita, en nuestro intestino, está muy bien. Tiene comidita, tiene agua, está calentita, 37 grados, está bien. Ahora imaginen que ustedes se fueron a una fiesta y tomaron mucho mezcal, tomaron muchas coronas. Bueno, la primera cosa es, para la pobre bacteria y nuestra pancita, ay Dios, ¿cómo voy a sobrevivir con tanto alcohol? Bueno, entonces la primera respuesta para que ella sigue viviendo es una respuesta rápida al estrés osmótico. Entonces, papá, papá, los genes que hacen que ella sobreviva a este ambiente. lleno de alcohol, hay que tener una expresión muy rápida y muy grande. Bueno, todo pasó bien, la bacteria sigue viva. Ustedes se durmieron. Al despertar, la bebida no cayó muy bien. Ustedes se fueron al inodoro y la bacteria salió al inodoro. Hay dos cosas que se sucedieron ahorita. Primero, el asayo de un ambiente rico en nutrientes y calentito para un ambiente frío y limpio, muy limpio, muy limpio. Porque ustedes limpian muy bien sus inodoros con muchos productos de limpieza y está todo muy limpio. De nuevo, otra etapa de supervivencia, la bacteria. Pobre bacteria. El día estaba muy frío. Algo como 5 grados. 37, 5 grados. Imaginan todo eso, la velocidad y la eficiencia, la precisión que hay que tener la expresión de los genes de un organismo que vive tantos retos para sobrevivir. Entonces, nosotros cuando miramos a una bacteria, a todo como ella hace la expresión de los genes, la regulación es increíble. ¿No? Pobre bacteria. Pero entonces, este es el punto que me gusta traer cuando hablamos de lo cuán complejo es la expresión de los genes, lo cuán rápido tiene que ser, lo cuán rápido tiene que ser, mismo para un organismo unicelular. Bueno, yo hablo aquí de la regulación, de cómo el promotor es el primer paso. Y es el primer paso muy importante. ¿Por qué? Porque si no hay reconocimiento, cuando la polimerasa se une al ADN, ella no reconoce el promotor. No importa cómo esté el gen, no importa si el gen está bien, está mal, no importa cómo esté, él no se va a hacer la proteína. No, el proceso de transcripción y el proceso de traducción no van a ocurrir. Entonces, la regulación de la expresión de los genes empieza en el promotor. Por supuesto que una vida de tantas aventuras como es una vida de una bacteria, no puede tener solamente un punto de regulación, que es el promotor. Aquí tenemos una representación de muchos elementos de regulación del proceso de transcripción. Y vamos a detener solamente en el proceso de transcripción. Pero mira, aquí tenemos la TSS. La TSS es que tiene el número de más uno, es el primer nucleótido que se convierte en ARN mensajero. Este TSS es el primer nucleótido que se va a convertir en una proteína, en el aminoácido de la proteína. Bueno, todo lo que se viene antes del más uno recibe números negativos. Y todo lo que se viene después del más uno recibe números positivos. Vamos a empezar con los elementos de regulación que están antes del más uno. Bueno, primero, aquí, dos cajas, dos secuencias muy cortitas aquí, que llamamos de primino box o caja primino, que es la secuencia de menos 10 y la secuencia menos 35, todas con estos nucleótidos numerados según su posición al más uno a la TSS. Bueno, aquí es el promotor núcleo, o sea, es el promotor central, es donde está el que llamamos de core. ¿Por qué? Porque en esta región es que se une la polimerasa. Aquí está la polimerasa. Se une aquí y empieza el proceso de transcripción que ya sabemos. Por supuesto que no, que no son los únicos elementos de regulación. Antes, tenemos algunos sitios de unión de los factores de transcripción. Cuando una enzima se pega aquí, en esta parte del ADN, puede reprimir, inhibir la transcripción. O sea, dificulta que la polimerasa se haga la unión aquí, en esta parte del ADN, o puede hacer con que sea más fácil ir a por transformaciones, por cambios en la estructura del ADN, se queda un poquito más fácil para la polimerasa se pegar aquí. Bueno, y tenemos también, cerquita del más uno, una secuencia que llamamos de discriminadora, que influye, el contenido de nucleótidos aquí, influye en la producción, en los índices de transcripción y traducción. Bueno, pero los elementos de regulación no están solamente antes del más uno, después también. Después tenemos aquí la secuencia que llamamos de UTR, que también contribuye para los niveles de transcripción y traducción. Por ejemplo, la chiquita shanita del garno, que es donde la ribosoma entiende que hay que pegarse, y después de la shanita del garno, se empiezan en la producción de los aminoácidos y de la proteína. Entonces, estamos hablando aquí solamente del proceso de regulación de la transcripción. Y por supuesto que esto es un conocimiento poco profundizado. Aún, por supuesto que hay muchos más elementos que hacen la regulación en bacteria. Pero la bacteria es increíble cuando se trata de hacer con que el gen correcto sea expreso en el momento correcto para que la supervivencia de la bacteria ocurra. Entonces, ya es una querida. Bueno, seguimos. Y aquí, de todas estas secuencias, nosotros vamos a hablar solamente de este chiquito aquí, de las dos cajas del promotor central. Entonces, de la caja menos 10 y de la caja menos 35. ¿Cuándo todo empezó? Bueno, todo empezó a más o menos unos 40 años, cuando se hizo el primer alineamiento de secuencias promotoras. Entonces, aquí yo puso dos trabajos históricos que hablan de cómo fue la comparación, el alineamiento de las secuencias. Y cómo se determinó en un resultado muy innovador en esta época, que los promotores, las secuencias promotoras, tenían dos regiones conservadas. Y que estas dos regiones conservadas le llamaban menos 10, menos 35. Y la composición de nucleótidos que se esperaban en estas secuencias. Es un trabajo muy lindo. Estamos hablando de 1980, 1990, donde las computadoras eran muy simples. Era todo muy difícil hacer bioinformática. La bioinformática como nombre, como ciencia. El primer artículo que llamó la bioinformática de bioinformática fue en 1995. Entonces, estamos hablando aquí de bioinformática antes de que la alcunia se ocurra. Entonces, muy lindo. Bueno, resultados muy promisores, muy innovadores. Y si hay patrones, si es posible ver que las promotoras tienen un modelo, son siempre la misma, que hay grado de conservación en los nucleótidos, por supuesto que se puede crear entonces metodologías predictivas. Y también, entonces, luego después de las metodologías predictivas, perdón, de la disponibilidad de la secuencia, se hizo la metodología predictiva. Aquí tenemos los dos trabajos emblemáticos, los primeros que empezaron con todo, que fue entonces entender cómo que es posible identificarse una posible secuencia, una cadena de ADN, podría o no ser una secuencia promotora. Estamos hablando aquí, en una época en que se alienó, perdón, se fueron alienadas algo como que 300 secuencias, 300 secuencias, 298 precisamente. Entonces, estamos hablando de un universo de 300 secuencias. Hoy sabemos que es muy poquito, que 300 secuencias no son representativas de todos los promotores de una bacteria. Pero fue ahí que se empezó todo. Y también, con el aumento de la cantidad de promotores disponibles, se entendió que este patrón, que el consenso para los nucleótidos de los promotores, no es tan consenso. Es bien cambiable. Bien, pero bien. ¿Por qué? ¿Por qué que se cambia? ¿Por qué que lo que lo que fue los resultados innovadores de los artículos de Lissera y Margarly, los primeros métodos de predicción, ¿por qué? Ellos fueron innovadores, pero no son más. No son más porque nosotros entendemos que tenemos alrededor de, más o menos aquí, unos 3, 4 mil promotores en Esquerique. Y los promotores están asociados a distintos genes. Y cada gene tiene un papel biológico distinto. Entonces, tenemos los genes que van a actuar en la respuesta de la bacteria al cambio de temperatura, por ejemplo. Aquí. Choc-Term. Tenemos los genes que van a contribuir para la motilidad de la bacteria. Aquí. Tenemos los genes que son esenciales, que son los genes housekeeping. También. Entonces, para cada clase de gene, de acuerdo, según su función biológica, tenemos un factor sigma distinto. ¿Y qué es el factor sigma? El factor sigma es una proteína que se une a la polimerasa y le permite y convierte la expresión de los genes específica a una respuesta ambiental. ¿Qué la bacteria necesita? Necesita contestar al estímulo de un cambio de temperatura. Entonces, se pega, se une a la polimerasa, el sigma 32. El sigma 32 reconoce los genes, los sigmas, perdón, el sigma 32 reconoce secuencias promotoras que están delante de genes de respuesta al shock térmico. Por supuesto que son muchos los, los estímulos son muchos los factores sigmas. En Escherichia coli tenemos algo como 6, 7 factores sigmas, pero hay bacterias que tienen 60, 100, 100, perdón, 70, 100 factores sigmas distintos. Entonces, estamos hablando aquí de una regulación en nivel transcripcional muy importante para las bacterias, algo único. solamente las bacterias tienen una regulación transcripcional con distintos sigmas y además todos los sigmas compiten por la misma polimerasa porque la bacteria tiene solamente una polimerasa, una clase de polimerasa que es esta. Bueno, y todo se convierte en muy difícil computacionalmente. ¿Por qué? Porque mira, mira que se sucede con la secuencia conservada según los diferentes factores sigmas. Mira, cuando Elisir y Margalith hicieron el alineamiento de las secuencias, ellas encontraron aquí este este consenso para el sigma 70. En el en la caja menos 10 T, A, T, A, A, T. En la caja menos 35 T, T, Y, A, C, A. Con una separación de alrededor de 16 a 18 nucleótidos. Pero, el contenido de nucleótidos cambia según la clase, el papel biológico del gen. Entonces, los genes que actúan en la producción de flagelos tienen una composición de nucleótidos en la caja menos 10 con un poquito más de Gc que los genes housekeeping, por ejemplo. para la polimerasa el cambio aquí en el sigma 70 de este T por un nucleótido A por una adenina no es fatal. Está bien. Pero, cuando empleamos un algoritmo de inteligencia artificial, este cambio es drástico. es algo como que el algoritmo se pierde. Se queda ¡Oh, no! No es más un promotor. Entonces, comprender cómo la polimerasa consigue identificar el promotor mismo con cambios de nucleótidos es algo muy importante para los análisis en silicio. Bueno, entonces aquí tenemos ya uno de los grandes problemas cuando trabajamos con promotores porque mismo aquí cuando hablamos de promotores que son reconocidos por un sigma este consenso no es tan consenso es algo más como una sugerencia no como una imposición no como un modelo de verdad. Entonces esta sugerencia es algo que se sucede y más importante los algoritmos de inteligencia artificial reconocen la señal la señal existe en la caja menos 10 en la caja menos 35 los algoritmos sí que entienden pero menos con menos precisión que la polimerasa la naturaleza es linda ¿no? y entonces ¿cómo hacer con que los algoritmos sean tan tan eficientes como la polimerasa? una de las cosas que por supuesto hace muy significado que algo que sí que tiene que considera son las las características estructurales del ADN porque estamos hablando de una unión encima ADN entonces si estamos hablando de esta unión seguramente que hay cambios en la conformación del ADN y aquí este es un trabajo que hicimos haciendo un análisis de las características estructurales y físicas de las secuencias promotoras aquí hablamos de entalpía stability de la estabilidad de la secuencia y de stacking yo perdóname pero no me acuerdo la traducción parestequine pero es algo como la fuerza que ponen los nucleótidos uno arriba del otro así aquí nosotros estamos mirando las características que son muy similares las tres y siempre una señal en las cajas el siglo 24 pobre es lo peor porque son hay pocas secuencias que son validadas con experimentos entonces aquí hay mucho ruido pero cuando tenemos las secuencias más secuencias que fueron identificadas como promotores con validación experimental que es el sigma 28 es el sigma 32 38 54 y 70 bueno miramos un comportamiento distinto pero la señal está ahí tenemos aquí una señal al menos 10 una señal al menos 10 una señal al menos al menos 10 otra señal al menos 10 el sigma 54 es el único que no tiene señal al menos al nucleótido menos 10 tiene la señal nucleótido menos 12 más o menos aquí bueno entonces sí por supuesto que la información de nucleótidos es muy importante es una de las informaciones principales que la polimerasa emplea para hacer el reconocimiento al promotor pero no es la única cómo vamos a mejorar la predicción de promotores hecha por algoritmos de inteligencia artificial si no entendemos cómo la polimerasa hace y si no ponemos junto a la polimerasa perdón junto a los algoritmos lo que la polimerasa también analiza que son las características estructurales bueno y por qué es tan importante estudiar los promotores porque mira los promotores están allá en el ADN empieza la transcripción de los genes es un elemento de regulación y ¿qué podemos hacer con esta información? bueno primero aquí estamos hablando de estudios de ciencia básica que nos nos permite entender el mundo entender un fenómeno para que sea posible hacer las aplicaciones necesarias entonces yo no voy a hacer las aplicaciones pero yo voy a poner a ofrecer la información que las personas que van a hacer las aplicaciones necesitan aquí yo trago a ustedes tres aplicaciones la primera aplicación es algo como bueno vamos a entender vamos a comprender la evolución de los organismos ¿cuáles son las comparaciones que es posible de hacer en la regulación de los genes en los tres grandes grupos de la vida? ¿qué hay de similaridad de similitud que hay de diferencia como como que ocurre la interacción con las enzimas con el ADN bien hay muchas preguntas aquí que pueden ser contestadas cuando uno estudia la expresión de los genes y cómo ese proceso de transcripción es mediable tiene su regulación esta es una de las gestiones la otra es la ingeniería genética y la biología sintética ¿por qué? uno de los grandes retos de la biología sintética es hacer secuencias procesos que llamamos de ortogonales o C que caen bien en una especie de organismo y exactamente la misma secuencia el mismo proceso el mismo todo cae también muy bien en otro organismo hoy se habla mucho de promotores ortogonales procesos de transcripciones ortogonales porque cuando lo que se pasa para Escherichia coli no necesariamente se pasa en otras bacterias gram negativas o y para bacterias positivas peor no sé qué de eso entonces cómo hacer esta transferencia y los casos de cómo si yo tengo un gen de interés cómo yo voy a suprimir cómo yo voy a reprimir su expresión o cómo puedo ampliar y hacer con que él se expresó en mayor cantidad si yo no conozco la naturaleza del promotor yo no puedo hacer esto porque la transcripción no se empieza si no hay el reconocimiento del promotor como productor del gen y esta es la aplicación que más me gusta yo yo sé que la medicina del futuro será así imagínense cómo será nosotros nosotros vamos a la medicina del futuro es una medicina que tomamos una nanocápsula con adentro de la nanocápsula nanopartículas y estas nanopartículas se van a unir a los promotores de la bacteria que nos hace daño cuando las bacterias cuando las nanopartículas se unen aunque a unas centenas de genes esenciales de la bacteria que nos hace daño la bacteria se muere entonces no hay plásmido no hay no hay como tener una resistencia a la medicina porque nosotros estamos atacando la bacteria mala en su naturaleza de cómo vivir entonces seguramente la medicina los antibióticos del futuro serán algo así y cuando yo he leído este artículo ok estamos en el camino ellos hicieron algo un poquito distinto de lo que imagino la medicina del futuro pero que ellos hicieron se tomaron una bacteria y le pusieron algunos falsos sigma 54 porque por supuesto que un promotor no es reconocido solamente por una clase de sigma y por supuesto que un factor sigma no está asociado solamente a una clase de papel biológico claro porque la vida no es fácil a nadie ni a los pesquisadores perdón ni a los investigadores de promotores de bacterias bueno entonces el sigma 54 también tiene un papel en la patogenicidad ellos pusieron en la bacteria falso sigma 54 este falso sigma 54 se unió a la polimerasa y los genes que serían reconocidos con la polimerasa conteniendo el sigma 54 no fueron transcriptos no hubo la transcripción de los genes asociados al sigma 54 tal vez la medicina del futuro no sea las nanocápsulas y las nanopartículas algo así pero seguramente es esta la línea de investigación para la medicina del futuro bueno como estamos hoy porque yo hago la investigación y yo no soy la única en el mundo que hace la investigación de las secuencias de los promotores primero hay que destacar el gran papel que tiene este banco de datos de los promotores el regulón de B es una referencia es un producto de de una y que es el mayor y mejor repositorio de informaciones de la regulación en Escrije Coli K-12 entonces todas mis investigaciones empiezan aquí todo lo que he estudiado hasta hoy empezó aquí entonces a mí es es un honor hablar con en la universidad donde mi investigación empezó después aquí yo he ponido algunas de las herramientas computacionales que están disponibles en internet para hacer la predicción de promotores y aquí yo voy a hacer yo voy a llamar la atención de ustedes para las dos mejores la mía BACTP por supuesto pero la BDGP esta herramienta la BDGP es increíble de verdad yo no sé cómo ellos consiguen una predicción tan buena y yo he leído muchas veces el artículo y los estudios ellos son muy buenos entonces si hay una que yo sé que compite bien con el BACTP es la BDGP entonces les invito a verificar es es buenísima es buenísima pero yo voy a hablar un poquito de de BACTP ¿no? no de de los similares los las herramientas de de promotores suelen o ser solamente para la identificación de un sigma de promotores que son reconocidos por un sigma o un organismo o un grupo de organismos entonces aquí hay muchas pero ¿qué se sucede con BACTP? BACTP no es tan distinto de los demás usted puede poner cualquier secuencia de ADN de bacterias pero el resultado es mejor para las bacterias gran negativas y lo más lejos filogenéticamente de Escherica coli peor es el resultado estoy trabajando para hacer mejoras pero estoy trabajando aún el BACTP fue la primera herramienta sigma específica ¿por qué? ¿qué BACTP hace? usted pone la secuencia de promotor el resultado es sí o no si es o no un promotor y ¿cuál es la probabilidad que cada uno de los factores sigma puedan reconocer esta secuencia? y hoy nosotros tenemos más de 50 citaciones porque yo las sigo del uso en trabajos experimentales tenemos alrededor de 3.000 usuarios en la herramienta y es gratis y no será distinto en el futuro yo hago el user el login aquí solamente por la estatística pero no por otras otras razones entonces y aún es una de las herramientas que más acierta si pierde para la BGDP pero es una que tiene la mayor precisión y también está este resultado que asocia al sigma que puede reconocer la secuencia y les pruebo que sí que el BGDP es bueno aquí nosotros tenemos algo muy curioso por supuesto que elegí uno pero hay más ejemplos así este aquí es el promotor y todo todo este ADN toda esta secuencia es toda esta cadena es una región intergénica entre dos genes bueno aquí regulón de B me dice este es el promotor NN PP2 que es la herramienta del BDGP me dice aquí está perdón sí aquí está el promotor aquí está el promotor BAC PP dije aquí está el promotor y lo demás de la región intergénica que no es promotor bueno las herramientas me dicen aquí hay promotores pero no hay entonces cuando uno emplea una herramienta computacional para hacer la predicción de promotores hay que tener en cuenta que es necesario emplear más de una así como nosotros así como cuando hacemos la notación de genomas u otros análisis en silicio que empleamos algoritmos unos unos un algoritmo no es suficiente necesitamos hacer más pruebas para tener un poquito más de confianza en los resultados y por supuesto nadie hace investigación solo entonces hoy tenemos un laboratorio de biología computacional y informática y la universidad de Caxias do Sul y a mí solo tengo que agradecer a todos los estudiantes que están o estuvieron conmigo haciendo investigaciones como alrededor de 20 personas de estudiantes que están en la escuela regular a los estudiantes de la universidad que hacen sus licenciaturas su maestría su doctorado sus estudios postdoctorales profesores bueno entonces agradezco a todos por estar conmigo por contribuir con las pesquisas perdón contribuir con las investigaciones y bien pienso que para no tomar más el tiempo de ustedes me termino aquí la presentación agradezco muchísimo presencia y me quedo disponible para contestar pueblo cualquiera muchas gracias muchas gracias doctor bastante interesante creo que debe de haber bastantes preguntas podemos abrir ahora la mesa para preguntas y respuestas lo vamos manejando más o menos entre las que están aquí en en zoom con las que vienen de youtube si usted está de acuerdo las herramientas que trabajan esto están enfocadas básicamente en la de biomedicina o se han abierto otros campos en cuanto al uso en este laboratorio en el CBP en el laboratorio de informática bueno la primera herramienta fue el BACPP entonces fue la primera pero hoy nosotros tenemos dos herramientas que no están disponibles que es una herramienta de gerencia de la anotación funcional de genomas entonces nosotros creamos una interfaz web que llama que reúne los distintos softwares para hacer la anotación funcional de los genomas entonces todo está en una única pantalla yo solo voy apretando los los plays y todo se hace muy lindo entonces pero es una herramienta que tiene un costo muy grande porque un proyecto un proyecto genoma es algo que necesita una capacidad de memoria grande entonces aún no estamos haciendo los fondos para dejar disponible también estamos con una herramienta que hace todo el análisis de los genes que del análisis de los datos de microarrays que están disponibles en la plataforma GEO del NCBI y del TCGA es una herramienta que aún estamos terminando la interfaz y también es para los el análisis de datos de cáncer y déjame ver las demás GEMI BACPP SEC CHUANOT las más son las mejores son estas pero tenemos otras aplicaciones más chicas que son para algunos profesores que nos solicitan algunas cosas tenemos una interfaz web para la gerencia de los datos de ecología fue la solicitud de una profesora y tenemos también un software una interfaz para la gerencia de datos de experimentos en bioquímica también fue la solicitud de una profesora son muy específicos y estos no serán disponibles pues fue una orden algo así más específico ok tenemos algunas preguntas ya si me permiten voy a tomar ahorita la forma en la que vayan presentándose las preguntas primero una pregunta que saldrá aquí en el chat después empezando en este momento con la pregunta de Zulia Fernandina que dice ¿qué pasa con las secuencias virales? ¿hay un repositorio de promotores hay alguna herramienta informática para estas secuencias? bueno ¿cómo se llama? déjame ver aquí apilamiento aquí Gustavo sí apilamiento sí apilamiento bueno Zulia de verdad yo no sé contestar tu pregunta porque yo tengo ninguno conocimiento de los promotores en los virus y pienso que lo poco que sé de los virus pienso que no hay promotores porque son un ADN muy corto y los virus por tener obligación ellos tienen la obligación de ser estar adentro de una célula para vivir entonces yo de verdad no lo sé no lo sé si tú me preguntas de bacterias te lo contesto pero de virus no no puedo ok me cedemos la palabra aquí a Gabriel por favor Gabriel gracias chila dos preguntas una es corta y la otra creo que no tanto uno es si hay si tienes herramienta en línea de comando y dos ok no porque no yo porque yo yo pienso en la los investigadores que no tienen el conocimiento en computación pero es posible yo yo puedo si si alguien me pide yo les doy la herramienta el código porque no es un secreto si algo entonces si uno me pide lo doy tranquilamente si la otra es respecto a las que no son promotores sino sitios de regulación o sea operadores tienes también predicción de operadores yo no yo no pero pero si que hay algunas herramientas y algunos repositorios de datos que son específicos de las secuencias que de otros elementos que no son los promotores de los sitios de pegamiento de unión de los factores de transcripción esta es una investigación de que pienso mucho como futuro porque hay uno no puede quedarse ok yo voy a quedarme investigando los promotores bueno yo sabré más estaré muy bien pero nosotros tenemos ganas de cambiar y saber aún más entonces yo considero si una posibilidad para los próximos dos años empezar con los sitios de perdón con los sitios de unión de los factores de transcripción gracias hay una pregunta aquí en youtube doctora en donde dicen comentó que las nanopartículas se van a unir a los promotores a la bacteria y esta se moriría la pregunta sería esto es efectivo en todas las bacterias o solo en algunas en específico bueno pienso que tendría que ser algo por grupos de bacterias por la similitud porque cuando uno habla de cómo los promotores son consensuales los promotores son consensuales para grupos de bacterias entonces pienso que cómo se trata o que es no es algo que yo sé cómo hacer por supuesto de las nanopartículas yo no sé cómo hacer es algo más que yo imagino que sea posible pero imagino que como son nano se puede tomar muchos entonces yo puedo tener adentro de la de la cápsula bueno nanopartículas para la bacteria A la bacteria B la bacteria C bueno ojalá que se suceda pero pero sí pienso que hay que tener una cierta especificidad por la conservación de los bupeótidos ok gracias aquí hay otra más antes de cerrar la palabra aquí a Jorge donde dice BACPP acepta archivos multifasta si Jorge por favor tu pregunta gracias 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 Israel gracias Sheila una plática muy muy bonita muchas gracias yo hablo desde el desconocimiento de las bacterias y más sobre los hongos no sé por ejemplo cuando tenemos promotores de genes que son divergentes y estos promotores pueden ser bidireccionales o están empalmados este qué tan qué tan bueno es para la predicción estos sistemas no es tan bueno porque porque la 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 superposición de que se sucede en los los organismos que no son bacterias en los hongos es algo un poquito más más difícil y también hay otras otras dificultades porque en en eucariotos la los elementos son distintos de la bacteria hay más elementos y los elementos son un poquito más cortos y hay mucha sobreposición y entonces esta a veces hay un poquito de de promotor en los hongos dentro del gen pues la bacteria es un poquito más sencillo mismo se tratando de un óperol el gene está adelante pero en los eucariotos no entonces eso es un poquito más difícil pero hay mucho avance en la predicción de los eucariotos porque yo sé poco de los eucariotos estamos ahorita empezando a trabajar con las arqueas entonces algo entre la bacteria y los eucariotos entonces tal vez en el futuro yo sea un poquito más más hábil para contestarte ok muchísimas gracias Sheila gracias ok gracias tenemos otra pregunta de parte de Ernesto por Ernesto si me escuchas Sheila si tengo dos preguntas realmente una es acerca de del sistema que tienes en este momento para predecir promotores está asociado a Sigma 70 o puedes diferenciar diferentes tipos de promotores tipo 32 o 54 es la primera y te la hago de una vez la otra y cuando hablas de distancia filogenética creo que también en algún momento le pregunté a Gabriel eso no se puede compensar utilizando secuencias que tengan contenidos de AT similares a tu training set es decir si yo tengo mi training set con un contenido de AT 50% o de 45% sin importarme de donde venga la secuencia que voy a analizar para predecir promotores debe tener un porcentaje de AT similar eso podría compensar la distancia filogenética bueno la primera pregunta BACPP puede reconocer pues la secuencia asociada a cualquier sigma pero las otras herramientas no la mayoría son para los genes del sigma 70 por tener porque ellos son en mayor cantidad y porque son más esenciales por supuesto que una respuesta a un cambio en el ambiente es esencial para la supervivencia pero son genes que son expresos en un contexto muy específico entonces algunas son solamente para los sigma 54 otras solamente para el sigma 70 bueno pero BACPP hace todos y el contenido de AT no mucho ¿por qué? porque sí las regiones intergénicas de los promotores tienen un contenido de AT mayor que las regiones que hacen la codificación pero no siempre a veces no entonces la distancia el problema de la distancia filogenética yo pienso que por supuesto que todas las características estructurales son informaciones que vienen que son provenientes del contenido de nucleos por supuesto nosotros solamente convertimos los nucleos H2 informaciones de número en tablas que los investigadores experimentales han hecho y han publicado fue el caso de la estabilidad de la entalpía son valores que o fueron calculados con base en experimentos o fueron obtenidos con experimentos pero el contenido AT puede ser puede ayudar pero puede también no ayudar porque hay algunas regiones como los terminadores que también tienen mucho AT entonces están en la región intergénica pero tienen mucho AT y no son promotores y hay algunos genes también entonces yo pienso que más que el contenido es cómo se estructura el ADN en las regiones intergénicas esto sí y más peculiar cómo se hace cómo se hace el comportamiento del más uno y de los nucleótidos vecinos del más uno el más uno es muy crítico ok bueno muchas gracias doctora muy interesante tenemos otras preguntas aquí de parte de YouTube son dos le hago la primera y después la segunda preguntan BACPP y BADGP ¿se pueden usar en genomas completos? no la siguiente en soft code de ambos algoritmos es libre para su implementación en un servidor fuera del sitio web ¿en dónde estarían disponibles? bueno el BACPP está disponible está disponible en la web pero si uno me pide yo puedo sí ofrecer la programación el fuente pero hay hay que hay que hacer la solicitud directamente a mí y pero no no se puede por hacer el análisis en genomas enteros porque el genoma es muy grande entonces por hoy hoy día no hay una herramienta que hace la predicción de promotores en un proyecto genoma te pone los scaffolds y se vienen los los promotores no uno por cualquiera uno hay que identificar los genes en los scaffolds y retirar solamente las regiones que están delante y poner en la herramienta de predicción de promotores yo intenté hacer algo como una gran una gran como decir una moving window en un genoma hacer el algoritmo una ventana movible una y eso una ventana movible de selección si si se iba moviendo en en el genoma pero es muy costoso y los resultados son terribles tal vez no intente un otro abordaje otra metodología pero la primera que intenté no no fue buena entonces yo como que dejé como de prioridad a otras investigaciones ok una pequeña intervención y esta es de mi parte ¿utilizar herramientas como machine learning no ayudarían en ese proceso ahí? pero yo empleo el aprendizaje de máquina el BACPP fue hecho con redes neuronales artificiales entonces yo entrené una red neuronal después yo capturé yo tomé el modelo matemático de las camadas ocultas de la red hice un algoritmo hice la ponderación de las posiciones de de los neuronas de los neuronas con el conocimiento biológico poniendo más o menos importancia a uno entonces se crió se nació el BACPP y yo no intenté las redes neuronales convolucionales convolucionales pienso en español pero porque en aquella época no se empleaba no se hablaba de las convocionales ojalá hoy día una pues una una ventana mueble con una red neuronal convolucional ojalá pero hay que intentar ok gracias tenemos otra pregunta Edgardo por favor adelante hola Sheila muchas gracias por la plática muy interesante todo este yo me quedé con una duda ahorita que platicaba Ernesto de las estas regiones altas en ATP no sé si han probado los algoritmos que se han desarrollando para predecir promotores en estas bacterias endocimillantes que pues son ricas en ATP entonces como este si si están funcionando o no los han probado o existe alguna limitante por toda esta cantidad de ATP que tienen siempre estas bacterias gracias Edgardo la pregunta es muy buena la primera cosa que cuando uno pone cuando uno pone una una secuencia como prueba rica en AT es muy se suelen las herramientas a clasificarla como una secuencia promotora es cuanto más AT tiene la secuencia más es fácil de mismo que sea una secuencia completamente falsa se tiene mucho AT se pone como promotora es increíble y son todas son todas porque es una gran característica de los promotores y es algo que yo pienso que puede ser algo como disminuido con la unión del análisis del contenido y una clasificación de segunda etapa pues la primera etapa es el contenido y la segunda etapa son las características estructurales de la DL entonces ahí pienso que es el gran secreto no secreto porque estoy contando pero yo pienso que es la salida para hacer los aprimoramientos que necesitamos en la predicción de promotores muchas gracias doctora yo oigo en las preguntas yo oigo en las preguntas una más esta es de parte de YouTube en donde indican o es la siguiente con el estudio que ha tenido acerca de los promotores en bacterias ¿cuán diría que es el aporte más importante que ha obtenido? ¿yo? ¿no? bueno yo pienso que que el BACPP es mi es mi resultado más importante yo pienso que se suele decir que uno tiene su gran idea alrededor de los 30 años y yo pienso que yo ya tuve la mía que fue el BACPP de verdad yo tengo yo soy muy orgullosa de de la producción y de lo que he logrado con con el BACPP pero lo que estaban hablando con los estudiantes es que este déjame mirar volver aquí este artículo aquí que yo empleé en la este artículo que yo empleé como la introducción a los elementos regulatorios pero porque el BACPP existe hace 10 años fue en 2011 que yo yo lo implementé y en 2011 nosotros no teníamos el conocimiento de de este estos elementos estos elementos no tenían nombre pero hoy ellos tienen nombre y en la red neuronal que yo empleé que yo entrené enseñé con los datos de Regolón de B me mostraban esta señal pero yo no sabía que era entonces también cuando yo he leído este artículo yo decía mira yo sabía había una señal pero no tenía el conocimiento es así esto también es algo que pienso bien y lo que más me gusta es cuando yo yo leo una una citación que empleó el BACPP en un estudio experimental ay a mí me encanta ay yo me quedo muy 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 contenta porque yo pienso que este es por eso que la bioinformática existe para que el investigador de los experimentos puede hacer todo más rápido con menos que puede ser más más económico en el tiempo en el dinero entonces a mí me quedo muy contenta cuando yo yo leo una citación de un estudio experimental tenemos una última pregunta con esta creo que cerraríamos esta sesión le damos la palabra a Gabriel tuve suerte gracias si 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 ok yo la otra vez se la ah se me fue el avión ah si delate hay un artículo estaba yo recordando los resultados de unas pesadas de la universidad de Waterloo en el que encuentran que cuando tratan de clonar metagenomas en E. coli se pierden regiones ricas en AT o sea hay un un rechazo a regiones ricas en AT y puede ser que lo que sucede es que tienden a parecerse tanto a los promotores que resultan tóxicas para la bacteria era solo ese comentario entonces probablemente hay algo por ahí yo pienso que sí porque mira la polimerasa si la polimerasa se une al ADN se empieza la transcripción no sabemos de qué pero se empieza gracias bueno doctora eh mucho obrigado por su presentación eh un placer tener contado con su presencia aquí hoy eh en nombre de de este ciclo de conferencias agradecemos mucho su participación y eh cualquier otra pregunta que aparezca en youtube se daremos llegar para que usted pueda seguir aportando con su conocimiento de antemano muchas gracias gracias a todos